Pasamos a la jurisdicción de la comisaría de la comisaría segunda de Fernando de la Mora donde también se registró la aprehensión de un joven identificado como Darío Andrés Silva de 23 años quien según la denuncia llegó a bordo de una motocicleta hasta un depósito ubicado sobre la calle Cástulo Franco con fines de robo al llegar al sitio desenfundó un arma de fuego ya con la intención de reducir al dueño de este depósito pero tal hecho no ocurrió ya que la víctima se percató que se trataba de una pistola de juguete Ah, se notó, pasó el susto ahí Pasó el susto ahí y con la ayuda de un grupo de empleados ya procedieron a reducirlo y ya posteriormente llamaron también a la policía y ya se produjo también la detención de este hombre quien actualmente también se encuentra en la comisaría segunda de Fernando de la Mora este detenido que ya cuenta con antecedentes por hurto agravado y también así por reducción tenemos también lo que manifestaba al respecto el suboficial Héctor Galeano, interviniente de la causa se tuvo conocimiento de un hecho de tentativa de robo agravado en el interior de un depósito ubicado sobre la calle Cástulo Franco, casi San José donde una persona de nombre Darío Silva, que sería el supuesto autor que encuentra con varios antecedentes penales ingresó al lugar con un arma de juguete e intimó a la víctima que entró de todas las pertenencias seguidamente al percatarse, el mismo de que se trataba de un arma de juguete con ayuda de los empleados del lugar lograron reducirlo y solicitaron presencia policial procediendo a la aprehensión y trasladado a esta dependencia policial tenía en su poder también un cortaplumas y así también se maneja a bordo de una motocicleta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!